La segunda pregunta era sobre las inversiones para el funcionamiento. Y electrificar la línea férrea entre Salamanca y Ávila. La respuesta que se nos da por escrito era que en relación con el asunto interesado se señala que en la estrategia indicativa se establecerán los criterios para la electrificación de las líneas que actualmente no lo están. Eso es nada, ¿no? Contestar nada. Entonces queríamos saber cuándo, qué tipo de estrategia indicativa, qué plazos se está hablando, qué previsión hay respecto a esta electrificación en concreto. Sobre la línea férrea Salamanca-Ávila, efectivamente hay una estrategia indicativa que estamos trabajando en ella, que el gobierno anterior tenía que haber aprobado en diciembre de 2016, que no se aprobó. Pero es importante de cara, por ejemplo, a esta línea, la línea Ávila-Salamanca. En concreto, en esta línea de la red convencional, orientada hacia tráficos de viajeros de media distancia, están previstas inversiones en mantenimiento y conservación con el objetivo de mantener y mejorar los niveles de servicio de este tipo de relaciones. Entonces, en cuanto a su electrificación, bueno, será un objeto final, será un objeto final de estas inversiones. Entonces, será el objetivo final, después de las inversiones de las que he hablado anteriormente, para que finalmente, para que finalmente y de manera clara y de manera expresa, pues forme parte de hecho, no solo formalmente, sino de hecho, de la red transeuropea de transportes por ferrocarril. Por tanto, efectivamente, lo estamos analizando, porque es importante, porque ya forma parte de la red transeuropea de transporte por ferrocarril, pero queremos que eso sea un hecho con esa electrificación. ¿La electrificación de Salamanca-Ávila también para cuándo? Ha quedado claro que está en las supuestas previsiones del gobierno, pero tampoco. Sobre la línea ferrea Salamanca-Ávila, lo que le estoy diciendo, señoría, es que efectivamente ya hay inversiones previstas ya en el corto plazo en mantenimiento y conservación. Esto es importante. Se había dejado de invertir en mantenimiento y conservación en buen número de líneas y el primer paso es invertir en mantenimiento y conservación para que no colapse el sistema ferroviario español. Ese es el primer punto. Nos parece muy importante y efectivamente lo que también necesitamos es una planificación adecuada para poder tomar la decisión en el marco de esa estrategia de la futura electrificación de esta línea. O sea que sí que estamos trabajando en el corto y en el medio plazo, en el mantenimiento de la línea. Yo creo que eso es muy importante.